¿Qué es la Cerveza Artesanales? Uno de los retos que nos topamos cuando vendemos cervezas artesanales es que conlleva una parte educativa, porque las personas están acostumbradas a un mismo estilo de cerveza y nosotros estamos introduciéndole ya de antemano dos estilos totalmente novedosos. Entonces buscamos oportunidades de la mano del Grupo Food Truck Venezuela de vender nuestras cervezas en eventos para tener ese tipo de oportunidad de interacción con nuestros clientes y nuestros consumidores y de tener la oportunidad de explicarles cuáles son los atributos de nuestras cervezas, por qué son un poco más costosas en el anaquel, cómo se diseñaron, cuál es la nota, la esencia de las cervezas artesanales. Entonces eso es uno de los retos que nosotros tenemos como productores de cerveza artesanal y una de las formas que buscamos para llegar al consumidor es a través de los eventos.